Vendaje semifuncional de tobillo Vamos a realizar un vendaje semifuncional de tobillo con algunas tiras activas de tape, vendaje adhesivo inelástico totalmente, pero con una finalización con un vendaje elástico como podría ser, por ejemplo, una venda cohesiva. Como vamos a utilizar unas tiras adhesivas, tenemos que poner un vendaje previo y el vendaje, como hemos comentado también en otras ocasiones, vamos a colocarlo sobre el antepie, vamos a irnos a la zona de la amortaza, vamos a subir y, bueno, en principio no tenemos que seguir ninguna norma especial, vamos a bajar un poquito, no vamos a subir mucho porque luego vamos a tener que hacer una serie de fijaciones a nivel de los anclajes para el tape. Los vendajes de tape son vendajes que no tienen ningún tipo de elasticidad, son vendas que vienen enpelladas un poquito por los bordes para que se puedan cortar con la mano y, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser poner unos anclajes en las zonas que vamos a fijar las tiras activas. Para medir, por la parte que no pega, que sería esta de aquí, podemos hacer esta manera de medir, comprobamos entonces la medición y vamos a poner un primer anclaje que va a coger mitad de tape, mitad de tape y lo vamos a colocar en forma de pie y lo vamos a colocar en forma de gota, un poquito oblicuo para que la circulación se vea menos comprometida. Vamos a colocar un segundo anclaje midiendo previamente y vamos a colocar, vamos a coger en este caso mitad de tape, mitad de pie y vamos a hacer exactamente lo mismo, en forma de gota, porque así evitamos hacerlo totalmente circular y siempre puede ser mejor para la circulación. Ya tenemos los dos anclajes y lo siguiente que tenemos que hacer va a ser colocar los estribos de control. Los estribos de control, vamos a medirlos también, asegurarnos que cogemos el siguiente espaladrapo y cuando tenemos un esguince lateral externo lo que vamos a hacer es forzar a una eversión del pie para que el ligamento peroneo-astragalino anterior, peroneo-astragalino posterior y el ligamento peroneo-calcáneo no se vea forzado y se vea relajado. Vamos a fijar por la parte interna, vamos a poner tensión, vamos a pegar bien, vamos a pasar un poquito por la almohadilla del talón y vamos a irnos al otro lado generando esa tensión. Si nos sobra, pues en este momento incluso vamos a poder cortar y fijar de esta manera. Tiras activas, en este momento nos puede interesar poner dos, por lo cual vamos a volver a medir y vamos a hacer otro estribo cambiando un poquito la localización inicial y ahora lo veremos en la parte final. Podemos pasar por la misma zona o un poquito superior pero no cogiendo la apófisis estiloide del punto meta y vamos a ir tensando hasta fijar en la parte superior con un pequeño cambio de ángulo. Una vez que hemos realizado esto adherimos los extremos y rápidamente vamos a hacer un cierre. Por cada dos tiras activas, como poco, vamos a tener que colocar un cierre de esa estriar. Y en este cierre vamos a volver a colocar una fijación en forma de gota, lo cual nos va a dar una cierta estabilidad. Como se nos queda, digamos, con una especie de puente en esta parte de aquí, podemos coger y hacer en este puente un cierre intermedio, lo cual va a dar un poquito más de tensión al vendar. Pasaríamos por encima y haríamos esa forma de gota por esta parte y esa forma de gota cruzado con un lazo por aquí. Ya vamos a poder adherir, intentamos que no queden arrugas, el pie, el paciente tiene un tamaño de 90 grados. Y finalmente podríamos seguir haciendo cierres para cerrarlo totalmente en vendaje de tobillo. ¿De acuerdo? Ir haciendo cierres, iríamos pegando y no dejando ningún tipo de ventana. O podemos optar por un cierre, por eso lo denominamos semifuncional, con otro tipo de venda. Y yo voy a optar por una venda cohesiva, que es una venda elástica, que se adhiera a sí misma, pero sin ningún tipo de pegamento. Normalmente, para cerrar, yo utilizo siempre la dinámica de trabajo del vendaje de estabilización, que hemos visto en otros vídeos de Sifido Sastre. Cogemos, realizamos el vendaje en el antepie, vueltas, pasamos por el centro de la articulación, vamos a controlar en varo, podemos tensar incluso, si es lo que más nos interesa sobre todo, pasamos por el centro de la articulación, hacemos una vuelta de seguridad, que volvemos a forzar, dar tensión para generar más valo aún, y una vez que estamos en esta zona, ya podemos ascender directamente hacia arriba. Con lo cual, esta venda nos va a permitir dar una consistencia al vendaje que tenemos inferior, y nos va a permitir un buen acabado. Gracias. 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 Gracias.